Un fisquito de matemáticas, tercera temporada. Un fisquito de matemáticas, tercera temporada. Un fisquito de matemáticas, tercera temporada. Exactamente no es así, no es así. Ayudadme por favor, ayudadme, ayudadme, ayudadme vos. Fisquitero. Fisquitero, eso es, vaya nombre tan extraño. Me han comentado que debo contar una pizca de esa ciencia tan confusa, al menos para mi mente, como son las matemáticas. Pero observo entre el público mucho joven rapaz y bellas damiselas. Pero echo en falta algún que otro honorable caballero. No obstante, voy a contarles lo que aconteció a mi querido don Quijote y a su escudero Sancho, junto con el joven gondomar de Sotomayor, cuando se acercaban a aquel pueblo y oyeron voces y gritos que se solapaban unas con otras. El reparto no está bien, el reparto no está bien. Ya se les ha dicho, el reparto es correcto, hombre. Mi señor, ¿qué es eso que se escucha a lo lejos? Ay, madre, que en esta nueva aventura no cabe molido y con algunas costillas astilladas como suele ser costumbre. Madre mía, Santa María, Madre de Dios. Señor, llévame pronto. ¡Mi señor! Ya voy, santo. Cachacoso está. Ya voy, ya llevo. ¿Qué es esto? Escucha, Sancho. Esto es un ejemplo claro de lo que siempre te he dicho que no debe suceder. Hablar a voz en grito y solapándose no permite escucharse ni responder a las preguntas que se cuestionen. Estamos sin duda en tu aventura de caballería. Y un caballero como yo debe actuar mientras dure la diabólica discordia. Es cierto, señor. ¿A quién de él? Acercaos, por favor. Acercaos, joven caballero. Para allá que voy. Contadnos, por favor, cuál es el motivo de esta discusión para yo poder aplicar la ley de caballería que profeso. Honorable caballero, mi nombre es Gondomar de Sotomayor. Soy el hijo del conde de Ensinado. Y ayer por la tarde salí con unos amigos a cazar jabalíes. Y vimos un ejemplar espectacular. Pues para allá que vamos. Pero el desgraciado se me escapó. Yo insistí. Detrás del jabalí. Esa pieza tiene que ser para mí. Pero se perdió en la penumbra. Yo me perdí. Y se hizo de noche tan oscuro que los árboles alrededor mío ni se veían. Y mire, de vida me he quedado dormido porque lo siguiente que recuerdo es que estos dos hermanos me despertaron por la mañana. Pero contadnos, por favor, cuál es el motivo de la discusión para yo poder actuar. Hombre, a eso iba. Es más, espero que usted me ayude a devolver la paz entre estos hermanos que al parecer yo he interrumpido. Pero por favor, a breve, a breve y cuéntenos lo sucedido. Bueno, para allá, a eso vamos. Vamos a ver. Les pedí que me dieran de comer porque estaba hambriento desde la tarde anterior que no me llevaba nada a la boca. Uno de ellos, Mercenio, metió su mano en el morral y sacó cinco pales. El otro, Blasón, sacó tres pales. Hombre, perfecto. Ocho pales entre los tres, suficiente para comer. Y claro, pim, pam, pim, pam, mientras íbamos comiendo, pues les fui contando mi hazaña con el jabalí. Claro, cuando terminamos de comer pensé, tengo que ser muy generoso con estos hermanos que han sido tan caballerosos conmigo. Y recordé que llevaba en la bolsa ocho escudos, perfecto, siete escudos, le di a Mercenio y un escudo a Blasón. Pero, qué barbaridad, pero qué injusticia. Por Dios y la Virgen. Menos mal que mi señor intervendrá. Yo no sé leer ni mucho de letras, pero es evidente que Mercenio que puso cinco panes le corresponden cinco escudos. Mientras que vuestra merced le debe dar a Blasón los tres restantes, que es el número de panes que aportó a la comida. Pero qué reparto tan injusto, por Dios. Vamos a ver, señor escudero y señor caballero, que es que ese es el motivo de esta discusión. Ellos dicen que es un reparto muy injusto. Bueno, un momento, un momento. Escucha, Sancho, siempre te he advertido que de las leyes de los números, de las matemáticas, es de donde emana la justicia. Cualquier reparto que sea equitativo siempre será justo, porque es la equidad la base de la justicia. Son los hombres los que a veces dan y reparten a quien no debe, haciendo caso omiso de este principio. Dejemos, por tanto, que este joven caballero nos explique el porqué de este reparto un tanto en principio descompensado y luego yo actuaré en consecuencia. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, porque además es de sabio y equilibrado obrar así, dejarme explicar antes de dictar sentencia. Imagínense que cogemos los ocho panes y los dividimos cada uno en tres partes, porque somos tres a comer. ¿Cuántos trozos en total hay? Veinticuatro. Madre mía, señor escudero, pues para no saber de cuenta ha dado usted con la respuesta muy rápido. Muy bien. Y de los veinticuatro panes, si los repartimos por igual entre los tres, ¿cuántos nos comemos cada uno? ¡Ocho! Pues vaya por Dios, puede usted acertar rápidamente. Efectivamente, ocho se comió merceño, ocho se comió blason y ocho me comí yo. Muy bien, pues ahora atento a la pregunta, no cierre la respuesta, porque es muy importante. De los veinticuatro trozos, ¿cuántos puso merceño y cuántos puso blason? Ya lo tengo. Quince puso merceño y nueve blason. Bueno, usted acertar, está usted ducho en el cálculo, ¿eh? Muy bien. Y ahora, muy importante, ¿cuántos me dieron a comer merceño y cuántos me dio a comer blason? Creo, señor Gondomar, que si no me he equivocado, merceño le pasó siete trozos de los quince que tenía, mientras que el blason que tenía nueve, solo le dio uno. ¡Perfecto! Bueno, y usted acertar, muy bien. Muy bien, querido Sancho. Has calculado muy bien. Parecería que has estudiado análisis complejo en esta facultad. Este es el reparto que se ha hecho. Si siete trozos de pan aportó merceño y uno tan solo blason, siete escudos deben corresponder a merceño y uno tan solo blason. El reparto ha sido justo. Una vez más, las leyes de los números, las matemáticas, así lo han conseguido. Y un caballero como yo, puesto por Dios sobre la tierra para evitar las injusticias, bendice el reparto hecho por este joven e insta a los dos campesinos a aceptarlo. Es sentenciado. Pues como pueden ver, ni yo soy Gondomar. Ni yo, don Quijote, ni antes era don Miguel. Ni yo, Sancho Palsa. Somos el grupo Mate True y hemos venido a celebrar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, versionando un cuento de Luis Balbuena del libro Historias del Cero. Esperamos haber sido, junto con don Miguel, respetables fisquiteros. Muchas gracias.